Desde esa noche te extraño en mi habitación, puedo caer en la tentación Que desde esa noche, solamente pienso en ti, desde esa noche muero por tenerte aquí Soy feliz, como una lombriz, soy feliz, realmente feliz, porque a fin ya somos novios Estrellas, las estrellas don René, las estrellas bajan un rato Vamos a ser felices Y entre beso y beso decirte que te amo y que tú me pidas que me calle con tu mano Que guarde silencio que te desconcentró, no puedo sacar de mi cabeza ese momento Tu mirada de ángel arañando el cielo Y entre beso y beso, suave y despacito, tú me pides más velocidad, otro poquito Y eso a mí me gusta, es lo que me enciende, por eso me encantas, porque siempre me sorprende Gracias por ver el video Gracias por ver el video